¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, el lío con Terelu va a dar que hablar, sigue dando que hablar, es verdad que hoy en ni que fuéramos van a estar más centrados, qué duda cabe en el poli de luz de Marta Riesco, pero eso no significa que no se vaya a hablar del tema de Terelu, supongo que sí, el fin de semana ha dado para mucho, estamos hablando de un de viernes, estamos hablando de que se ha hablado de ellos incluso en De Corazón, y precisamente de eso es lo que quiero hablaros también, ¿no? Bueno, en De Corazón Jordi González ha tenido que dar aclaraciones sobre qué cobra, cuánto cobra, cómo lo cobra Terelu en el programa de televisión española, y ha querido aclarar que allí no se cobra además un bonus o un extra por hablar de la vida privada de cada uno, es decir, ellos cobran por estar allí de colaboradores y ya, es decir, que Terelu cobra lo mismo, se hable de ella o no se hable de ella, claro, la gente está muy mosqueada, sobre todo los de televisión española, está muy mosqueado hasta tal punto que Kiko Matamoro deslizó el otro día a Enrique Fuéramos, que podría ser despedida a Terelu, porque claro, pasa como sucedió la semana pasada con Ángel Cristo, ¿no? No hablas en la gala por la cual estás cobrando tu sueldo, no hablas aquí de Aura, y luego te bajas de viernes y ahí hablas de todo, cuando te ponen dinero de por medio, hombre, está feo porque al final te están preguntando cosas sobre tu programa, ¿no? En esta ocasión es verdad que el tema es un poco distinto, pero bueno, qué duda cabe que Alejandra Rubio está de actualidad y que según para qué cosa, pues Terelu prefiere callar en The Corazón para hablarlo luego en The Viernes, que lo cobra aparte, que cobra otra cantidad bastante más golosa, en televisión española pues no está ganando lo que ganaba en Sálvame ni de lejos, todo hay que decirlo, ¿no? Bueno, vamos a ver estas dos noticias si os parece, primero según el televisero Joli González que ha tenido que dar estas explicaciones en The Corazón y es que desde que salió a la luz el embarazo de su hija Alejandra Rubio, en la revista Hola, ha dado mucho que hablar, la hija de María Teresa Campo optaba por romper su silencio en The Viernes en Telecinco provocando la crítica de sus compañeros en televisión española, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero un día después Terelu aparecían de corazón con Ani Gartiburo y Jordi González, que son los que presentan este programa, así después de que ni que fuéramos dejaran caer que Terelu Campo iba a ser despedida de televisión española, pues en la cadena pública estarían cabreados con ella por no hablar en los programas que colaboran a Irsa Telecinco para hablar previo pago de la noticia de la semana. La propia Terelu sorprendía al pisar el plató desde corazón este sábado. Hay que recordar también a todo esto que ella ya estuvo a punto de ser despedida y hubo ahí un tejemaneje, no sé qué sucedió de última hora, que al final se quedó. No sé si fue por lo de Carlos Costanza, se dice que fue un tema político, enchufe... Bueno, hay un poco de todo, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Y al final la mantuvieron. Pero ojito porque creo que pueden llevar razón aquí. Al final, si Terelu está sentada, no aporta audiencia porque no habla y no aporta audiencia, pues casi mejor que se llevara ya el de viernes y nos quitamos ese peso de encima. ¿Por qué? Porque lo está cobrando bien, pero claro, si no habla lo justo y lo necesario, pues no está, digamos, no está atrayendo al público. Durante su colaboración en el espacio de televisión española, Terelu no tuvo reparos en hablar del embarazo de su hija y de contestar a todas las preguntas que le hicieron tanto a Ney Gartiburo como a Jory González y el resto de colaboradores. Además, no pudo contener la emoción al ver, gracias a la inteligencia artificial, la cara de su futuro nieto o nieta haciendo una especie de collage de, bueno, los ojos de una, del otro, la cara, los mofletes y la verdad que ha sido muy curiosa, ¿no? Lo que hace la inteligencia artificial, ya luego veremos si esto se acerca a la realidad o no, ¿no? Bueno, un día después de este domingo de corazón volví a recordar lo que había dicho Terelu el sábado y analizar todo lo que se ha dicho sobre el embarazo de Alejandra Rubio y Carlos Costanza. En este sentido, Jordi González preguntaba a sus colaboradores cuánto dinero querían ellos que había ganado Alejandra y Carlos por la exclusiva, algo que no sé si entiende Terelu, pero que hay que hablarlo, ¿no? Y justo después Jordi González se veía obligado a hacer una apreciación a todos los espectadores con respecto a las declaraciones que había dado Terelu Campo en el programa del sábado. Me pide dirección, cito palabras textuales de Jordi, que diga que aquí no se paga nadie. A ver, evidentemente a vosotros sí, claro. Cuando hacemos una entrevista no se paga un extra o un bonus por contarnos nada. Es decir, que ella cobra lo mismo, hable o no hable, porque ella tiene su contrato y tienen estipulado cobrar X. Que ahora ella está en la actualidad y se está hablando de ella, sí, pero no va a cobrar X. Pero claro, eso no deja de... Aunque yo entiendo que va al de viernes para hablar más de cosas privadas y va a cobrar algo importante, una especie de exclusiva, digámoslo así. Es verdad que sienta mal a la cadena que te paga diariamente, ¿vale? Es verdad que sienta mal que no tengas un detallito de soltar alguna cosita, ¿no? Bueno, en este sentido Jordi González ha dejado claro que Terelu no cobró ningún dinero extra por todo lo que dijo en de corazón sobre la noticia que afecta a su hija después de que se ganara dinero por su entrevista en de viernes y de que se haya hablado del futuro de la colaboradora en los programas de televisión española en los que trabaja. Tampoco hace falta que se tire al suelo y haga la croqueta Jordi González, si es que tampoco dijo nada. O sea, es verdad que nos creemos que no haya cobrado un extra, si es que no ha dicho nada, no ha dicho nada, ¿no? Y bueno, vamos con Kiko Matamoro. Fijaros, ¿no? Mamá Comodín infalible. Vuelve a ser muy crítico con Terelu por lo que ya sabemos todos, ¿no? Cada vez que, bueno, la exclusiva de viernes fue un poco dura. Si visteis el sábado de corazón, ella estaba muy tranquila. Está con lo suyo, se habla de otra manera, una especie, un poquillo más de respeto dentro de lo que cabe. Entre cinco iban al cuchillo. Entre cinco en de viernes iban al cuchillo. Eso es un de luz de otra manera, pero es un de luz encubierto y ahí iban al cuchillo preguntándole de todo. Entonces ahí estaba un poco a la defensiva. Se veía que estaba dura, ardua, a la defensiva. Y aquí, una vez más, Kiko Matamoro pues hace ver que Terelu vuelve a ese recurso que tanto utiliza en las campos. En este caso, cuando digo las campos me refiero a las hijas, a Terelu y a Carmen Borrego, que es recurrir otra vez, un año después otra vez, al tema de mamá. Vamos a ver, que no ha muerto en extrañas circunstancias con 40 años, que ha fallecido con más de 80 años. Y sí, es verdad que estaba mala en los últimos años, pero bueno, más o menos, ella se podían hacer una idea de que podía pasar porque ella llevaba varios años malita. Entonces, no quiero ser insensible, pero quiero que me entendéis, ¿no? Vamos a ver cuál es este comodín infalible según Kiko Matamoro. ¿Se puede leer Terelu? A lo mejor no se puede leer. Sí, sí, se puede leer. Voy a ver si soy capaz de leerlo. A ver, a ver. Enhorabuena, abuela. Mamá te ayudará a ser la mejor abuela como ella lo fue, Carmen. Guau, qué sorpresa, ¿eh? Carmen Borrego, su hermana, le ha mandado un ramo de flores. No se lo podía mandar por privado, se lo tenía que mandar en público, ¿eh? O sea, ella quería estar ahí para que luego le pregunten. Oye, que nací en la vida. Ay, qué bonito el ramo que le mandaste a tu hermana, qué detalle. Fijaros, ¿eh? O sea, están deseando estar ahí. No sé si os fijáis que esto se lo podía haber ahorrado. Me refiero al hecho de hacerlo público, no lo del ramo. Se lo podía haber dado por privado. Pero es que Carmen quiere que le pregunten. Luego hace como el amago de abandono. Ay, que ve a Antonio Montero, no sé qué. No, no, no. Esto es lo que hay. Totalmente de acuerdo. El recurso de María Teresa, de verdad, uff, madre mía. Lo van a tener, no lo van a soltar en la vida. Bendita María Teresa, ¿eh? Madre mía, lo que les ha dado a la Campo. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. La verdad que con respecto a Terelu, bueno, yo entiendo el negocio. Entiendo que tengan que hacer cajas. Pero no todo vale. En mi opinión, no todo vale. Ni el recurso de la madre me parece bien, como bien dice Kiko Matamoro. Ni me parece tampoco bien, pues eso, todo lo que está haciendo y vendiendo. Y luego no me preguntéis. Oye, luego en la calle cuando le preguntan, va calladita y si está enfadada, quizás estalla. Pero si no, incluso va callada con la cara tan ancha. Oye, como si no pasa, como si ella no hablara nunca de su vida, ¿no? La hipocresía es lo que no me gusta, ¿no? Entonces, o todo o nada, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!